Con el objetivo de aportar al desarrollo cantonal, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda y el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe realizaron el apertura y lastrado de la vía que conecta a los barrios Sawinumá con la Independencia. Son 4 kilómetros de vialidad que ya están a disposición de la ciudadanía, contribuyendo de esta manera al desarrollo de estos sectores, que en administraciones anteriores jamás fueron atendidos. El ingeniero Segundo Jarmillo Quesada, alcalde de Palanda, efectuó hoy un recorrido por esta vía, donde expresó su satisfacción por la ejecución de esta importante obra. Un gusto estar nuevamente aquí haciendo el recorrido y al final prácticamente ya estamos dado por terminado esta vía que era muy necesaria y muy importante para nuestros amigos de quienes transitan y quienes habitan también por estos sectores. Yo creo que nos sentimos contentos, gustosos, gracias a Dios, gracias a ustedes como ciudadanos por darnos la oportunidad de poderles servir y demostrar que no se equivocaron. Yo creo que al contrario de su confianza, su fuerza que nos dieron, su voluntad, la demostramos nosotros con obras y creo que en esa línea estamos trabajando. Así es que agradecerle a Dios, agradecerle a ustedes, a todos quienes hacemos la familia municipal, trabajadores, empleados, porque es un trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial y el Gobierno Cantonal de Palanda, un convenio, y eso ha conllevado a que ya una hora más se termine y yo creo que han sido beneficiados este sector con el agua, con la vía. Yo creo que sueños anhelados de años atrás a estos conciudadanos y nosotros estamos cumpliéndolos. Creo que tres años que estamos al frente de la Administración, cercanos de cuatro, y ya lo tenemos cumplido, estos dos sueños por ellos, así es que no esperamos 12 años para hacer realidad los sueños de nuestra gente del Cantón Palanda. Es un llamado a quienes tienen la cooperación en cuanto a las rancheras, en cuanto a las camionetas para que hagan uso del servicio que les van a dar a los amigos, tanto la Independencia como Saguinumá. Yo creo que es necesario sobre todo por el tema educativo, así es que estaremos con ellos coordinando para que puedan de alguna manera ya poner los turnos y hacer uso naturalmente. Yo creo que es una vía que presta las garantías, no tiene ningún problema, así es que estaremos dándole mantenimiento en lo posterior en cuanto ya tiene que ver en la inclemencia del tiempo y muchas cosas más, pero nos sentimos contentos, gracias por todo, y así es que les invitamos a todos quienes nos visitan a través de las redes sociales, que se den una vuelta, yo creo que como para hacer turísticamente un fin de semana está muy bien. Estaremos viendo una fecha más adelante para poder coordinar con el Consejo Provincial y hacer la inauguración en San Gabriel, así es que los invitamos, estaremos haciéndoles conocer a los amigos que nos acompañan y naturalmente creo que todos nos sentimos contentos y gustosos de haber cumplido un sueño más para nuestra ciudadanía del Cantón Palanda. En el GAT Palanda impulsamos el desarrollo integral de nuestra gente, con transparencia y con responsabilidad. Administración 2014-2019 OPROON ARRI wieloma DE AUTOMBRE Gracias.